seguramente estáis al tanto de los efectos de estado que existen y casi siempre nos centramos en la hemorragia, congelación o incluso la locura pero en esta ocasión os traigo un vídeo donde hablaremos de las armas que aplican la putrefacción o podredumbre escalata bienvenidos gente espero que estéis muy pero que muy bien porque aquí tenéis las 8 armas que pueden aplicar este efecto de estado y antes que nada debemos recordar que este efecto hace un daño considerable durante un tiempo y este daño se calcula sobre la salud máxima del enemigo que normalmente en las armas que aplican este efecto se podría calcular de la siguiente forma por cierto si os preguntáis si el daño de este efecto aumenta con el escalado de las armas la respuesta es que no además al final del vídeo os diré cuál sería mi top 5 en este caso y me encantaría saber cuáles de las que a continuación voy a mencionar os gusta más así que déjamelo en los comentarios y ahora sí que sí vamos al lío número 1 aguijón de escorpión la daga preferida por mucho y no es para menos ya que además de ser muy rápida tiene una acumulación de putrefacción de 50 y un buen daño crítico escala estupendamente con destreza y pide unos requisitos muy bajos su habilidad embestida reiterada puede ayudar a aplicar más rápidamente el efecto de estado no se puede aplicar cenizas de guerra ni encantar esta arma puedes conseguirla en un cofre justo aquí tras cruzar el lago putrefacto llegarás a este lugar de gracia y tendrás que ir bajando para luego llegar al lugar indicado número 2 la espada de cristal pútrido con una acumulación de 50 pero interesante para las billes de inteligencia tiene la habilidad que mucho conocéis de tajos giratorios no se puede aplicar cenizas de guerra ni encantar puedes conseguir esta arma desde este lugar de gracia advertencia quedaros bien con este lugar porque hay tres armas de putrefacción que vais a conseguir aquí encontrará tres enemigos cristalinos y un cofre no es necesario que te enfrente a estos tres enemigos si no quieres puedes abrir rápidamente el cofre y salir de ahí número 3 en el caso de que quiera conseguir la lanza de cristal pútrido ahora sí que será conveniente que te enfrente a estos enemigos que hemos mencionado antes una recomendación es que uses alguna arma bien robusta para desequilibrarlo rápidamente como martillo o hacha o algún arma colosal es una posible caída de este enemigo así que puede llevar más de una en la misma partida aplica una acumulación de putrefacción de 55 y usa la habilidad carga al frente no puede utilizar ceniza de guerra y de requisito mínimo se pide 10 de fuerza y 16 tanto de destreza como de inteligencia número 4 y lo mismo ocurre si quieres conseguir el bastón de cristal pútrido se trata de una caída del enemigo que la aporta escala principalmente a inteligencia y añade potencia a los hechizos de cristales aunque requiere de un mínimo de 48 de inteligencia quiero aclarar que la acumulación de putrefacción es sólo con su ataque físico con lo que no es muy recomendable para ello número 5 vamos con el estoque de aguijón hormigoso con 55 de putrefacción y con la habilidad de embestida empaladora escala muy bien a destreza con un extra de perforación y puedes aplicar ceniza de guerra así que puedes crear un buen combo con esta arma usando por ejemplo una dual con otro estoque puedes conseguirla tras derrotar a un enemigo llamado malay marais que aparece al oeste del castillo sombrío número 6 el martillo de guerra podrido esta arma me parece brutal muy buena potencia de ataque y posee una acumulación de 65 de putrefacción una dual con esta arma y a base de salto puede aturdir rápidamente y destrozar a los enemigos escala principalmente con fuerza y pide un requisito de 26 de fuerza y 8 de destreza lo mejor de todo es que puedes aplicar ceniza de guerra para hacerlo aún más poderoso para conseguirlo tienes que haber llegado al campo sacroníbeo con el medallón secreto desde este lugar de gracia ve un poco al oeste y encontrarás varias tumbas y al enemigo que lleva esta arma número 7 y ya que estamos hablando de esta parte del mapa aprovecho para mencionar otra increíble arma llamada gran hacha putrefacta un arma colosal que podrás usar a dos manos para aumentar su potencia de ataque también posee una acumulación de putrefacción de 65 y podrás aplicar ceniza de guerra con otras afinidades algo que me gusta también de esta arma es que escala mejor a destreza aunque te pide un requisito de 30 de fuerza puedes conseguirla al derrotar al enemigo que se encuentra justo al lado de la ciudad ordina y número 8 el bastón putrefacto otra arma colosal de muchísimo daño con la habilidad culada de árbol áureo con la que podrás dañar a los enemigos que te rodeen es la que más acumulación de putrefacción tiene de todo el juego con 75 y escala principalmente a fuerza pide un requisito de 8 de destreza y 34 de fuerza y junto al hacha putrefacta son los que más pesan de todo lo que estamos mencionando puedes conseguir este bastón al eliminar al avatar putrefacto del árbol hierático os comento que en mi caso me he encontrado a dos avatares uno justo en las puertas del muro interior y otro también patrullando cerca de la sala de oración ambos me soltaron el arma incluso he oído que a veces te entrega el arma como recompensa y además lo suelta en el suelo con lo que puedes conseguir dos ya ha llegado hasta aquí quiero deciros dos cosas la primera es que si quieres aumentar la potencia gracias a la putrefacción recuerda usar el talismán exaltación de ancestros de la putrefacción para aumentar un 20% la potencia y que encontrarás aquí y también tiene la corona fúngica para aumentar un 10% más si hay putrefacción cerca lo puedes encontrar en esta localización y lo segundo es mi top en el número 5 tengo el aguijón de escorpión en el puesto número 4 el estoque de aguijón hormigoso el puesto número 3 es para gran hacha podrida en el puesto número 2 el bastón putrefacto y en el puesto número 1 el martillo de guerra podrido este sería mi top y me encantaría saber el vuestro hasta aquí esta guía y pronto más cositas así que no te olvides de suscribirte al canal para estar más atentos os dejo por aquí un par de contenidos interesantes y nos vemos en otro vídeo